El Diamante de la Segovia recibió más de 2.000 caballistas durante la gran montada hípica, una actividad popular que se realiza para culminar la jornada de celebración del 132 aniversario de la ciudad. Esto es algo inolvidable, algo que no se vive todo el tiempo y cuando se da la ocasión hay que disfrutarlo. Y algo que me apasiona, que me encantan los caballos, el hipismo, esta tradición nicaragüense es mi favorita. Nosotros tenemos por lo menos unos 20 años de estar visitando todos los años a Estelí, así que nosotros somos caballistas, andamos 24 caballos de acoyapa. Los caballistas recorrieron la avenida central de Estelí al ritmo de chicheros y música norteña. Exhibiendo sus bellos ejemplares pura sangre y los que se convierten en la principal compañía durante el desfile. Es un caballo español, café, hermoso, se llama canciller. Mi mamá le dice el príncipe porque es el consentido de la familia. Y nada, él está conmigo desde hace varios años y es mi fiel acompañante en todo lo hípico. Bueno, este es un caballo español puro, negro, nació en Chinandega, se llama príncipe cor, bien noble, ya tengo dos años de tenerlo y es un caballo que lo disfruto muchísimo. A este evento además asistieron miles de espectadores, quienes disfrutaron del ambiente norteño que caracteriza a este departamento. Este año la Asociación de Caballistas dedicó la montada hípica al equipo Real Estelí por su destacada participación en la CONCACAF. Les informó Helen Solís.